Dicen que bailar es la sonrisa del alma, más o menos por ahí va la frase. Yo creo que algo esencial, algo de lo maravilloso que tiene la danza, te atreve a hacer cosas que no pensaste que jamás ibas a hacer. Me cambió por completo. Yo era una persona súper, súper tímida. No me atrevía a hablar en público, no me atrevía a hablar ante la gente y me costaba muchísimo trabajo.